Y tome en cuenta que la Diaco está realizando la verificación de los precios del pollo importado y otros productos de la canasta básica alimentaria. Dándole seguimiento a esa especulación precisamente en algunos productos de la canasta básica. Para ampliar más información en este tema específico me encuentro con Carlos Vázquez de Diaco para que nos puedas conversar acerca de esto que se ha mencionado en los últimos días y precisamente ayer se hablaba sobre ese aumento precisamente en el pollo importado. Según las verificaciones que ustedes han hecho, ¿qué nos puedes comentar, Carlos? Sí, afortunadamente nosotros en los últimos monitoreos realizados encontramos una serie de variación de precios y tenemos afortunadamente que 23 productos de la canasta básica se encuentran estables con relación a la semana pasada. No han variado ni hacia la alza ni hacia la baja. Sin embargo, 19 productos sí han representado una disminución del precio hasta de un quetzal con 47 centavos y 24 productos han tenido una variación hacia la alza. Dentro de estos productos hemos encontrado que hay algunos granos básicos, hay algunas verduras que se han incrementado, pero afortunadamente la mayoría de productos han mostrado estabilidad en los precios y una tendencia hacia la baja. Y en el caso de los productos que han subido es de hasta un quetzal con 50 centavos. Es decir, que el producto que más subió no ha tenido un incremento mayor a unos 50. Esta semana no encontramos ningún incremento. Sin embargo, hay que mencionar que el mes pasado sí reflejamos un incremento en el pollo nacional, el pollo amarillo y el pollo blanco en el mes de mayo, es decir, en el último mes, se sufrió un incremento entre un quetzal con 50 centavos y dos quetzales, esto a nivel nacional con respecto al mes pasado. Para la presente semana y para el presente mes no encontramos ningún incremento en el pollo nacional y mucho menos en el pollo importado. Sin embargo, la instrucción que tenemos es que hagamos una supervisión permanente de estos productos y otros de mayor demanda para que estemos al tanto del comportamiento de los precios.